La Voz de Ángel La Voz de Ángel Y yo, que la vida también la doy Por tenerte al lado mío Que lindo es el amor Cuando dos se quieren entregar Y saber que somos tú y yo Somos almas gemelas Almas gemelas sin condición Que entregan todo sin limitación Hasta cuando hacemos el amor Somos almas gemelas Almas gemelas sin condición Que entregan todo sin limitación Hasta cuando hacemos el amor Somos almas gemelas Vivel Sí, amor Somos almas gemelas Uy, man Entre las almas gemelas No existen barreras Ay, mamá mía Mamá Música Nuestro amor Es inexplicable Y confío en que sea Durable Tu amor Se clavó En lo más profundo En lo más profundo De mi corazón Que lindo es el amor Cuando dos se quieren entregar Y saber que somos tú y yo Somos almas gemelas Almas gemelas sin condición Que entregan todo sin limitación Hasta cuando hacemos el amor Somos almas gemelas Almas gemelas Almas gemelas sin condición Que entregan todo sin limitación Hasta cuando hacemos el amor Somos almas gemelas Almas gemelas sin condición Que entregan todo sin limitación Hasta cuando hacemos el amor Somos almas gemelas